Hola, bienvenidos al podcast Buenas Prácticas Docentes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad, Luisa? Hoy vamos a hablar del valor de la sororidad. Y quisiera hacer la aclaración, lo que estábamos comentando al principio. Lo hacemos desde la perspectiva de dos mujeres quizá de entrada a generación, pero muy interesadas en analizar desde el discurso y de la construcción del lenguaje cómo tienen estas palabras un impacto o una consecuencia social. Y bueno, vamos a analizar primero, vamos a comenzar hablando de qué es la sororidad y su origen, cuál es la raíz etimológica. Y lo primero que hay que decir es que se compone de dos términos. La primera palabra que proviene del latín que es soror y que significa hermana. Y el sufijo itat o tat que en español es dat como lo usamos en la palabra humedad o humildad que hace referencia a una condición o una cualidad. Entonces tenemos que como significado la palabra sororidad es una hermandad, una cualidad de hermandad entre mujeres. Así es, Luisa. Es que, bueno, yo considero que la importancia de poder visibilizar estos conceptos es porque, pues bueno, estamos en esta época de transición, de promover la igualdad de género. Entonces tenemos que hacer un cambio de chip, ¿no? De considerar aspectos que a lo mejor antes no se hablaban y que ahora se están hablando, ¿no? Eso es bien importante, o sea, el saber por qué ahora se hablan de las cosas y por qué antes no. Y, pues, una respuesta bien fácil es ¿y por qué no? O sea, así de fácil es la deconstrucción. De construcción. Y bueno, la palabra proviene del término inglés sorority y aunque hay data del siglo XIV, siglo XV, por ejemplo, en francés, sororité, que hace referencia a la hermandad entre mujeres, esto nos hace pensar que en realidad el concepto existe desde hace mucho tiempo. Pero en México sí es un término relativamente reciente y se lo debemos a una antropóloga y feminista, Marcela Lagarde, que seguramente muchos han escuchado acerca de ella. Y ella comienza a acuñar el término en español sororidad haciendo referencia a la problemática de las muertes de Juárez, que lo platicábamos el otro día desde que yo era chica, escuchaba sobre el tema de las muertes de Juárez y que es un tema que no tiene respuesta. No, y yo escuchaba que se volvía a revictimizar, ¿no? Porque llegué a escuchar comentarios de que era culpa y responsabilidad de ellas. Y bueno, en este proceso de deconstrucción, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sororidad y fraternidad? Y ¿por qué esta necesidad de separarlo para hacer referencia a hombres y para hacer referencia a mujeres? Y Marcela Lagarde decía que es como una manera, y yo así lo entiendo, es una opinión personal, una manera de hacer balance en contra del término del pacto patriarcal, que es importante decir ese concepto, que es el pacto patriarcal. Y se refiere a acuerdos tácitos que existen en la sociedad y que le dan prioridad al hombre por sobre la mujer. O sea, no hablamos necesariamente de violencia de género, pero sí de cuestiones... De actitudes, ¿no? De actitudes bastante cotidianas. O sea, un ejemplo es chats de hombres en donde no falta quien envíe un sticker o una fotografía con contenido explícito de mujeres y a lo mejor hay un integrante de ese chat varón que o se siente incómodo o sabe que en el fondo no está bien recibir o rolar ese tipo de contenido, pero no dice nada. O el par de amigos que inocentemente están en la calle y uno ve a alguien, a una mujer que le gusta, le lanza un chiflido, un piropo inofensivo, pero no está bien y el amigo no dice nada. Ese es a lo que se refiere con el pacto patriarcal, que bueno, son ejemplos muy sencillos, pero escalan a proporciones ya de violencia o incluso de hombres a los cuales se les da un privilegio en situaciones de poder o de liderazgo sobre la mujer. Sí, es que se han normalizado tanto que son casi imperceptibles, ¿no? De repente no sabes en qué momento estás aceptando algo que no es correcto porque toda tu vida te han dicho que así está bien. Y yo así entendía el término de sororidad. O sea, ¿cuál es este afán o el sentido de acuñar un término que haga referencia para las mujeres como el que existe, el de los hombres? Y proviene de esta, o sea, no solamente hacer balance contra el concepto del pacto patriarcal, sino del concepto de fraternidad, que se me hace bien interesante. Yo no sabía eso, ¿eh? No, y es algo que yo veo muy, incluso seguido, hay gente que firma sus correos, puedo yo entender que sin ninguna intención de nada, en lugar de atentamente o sinceramente o saludos cordiales, el fraternalmente. Pero la palabra fraternalmente, la raíz etimológica proviene del latín frater, y frater se refiere a varón, a pater, a paternidad, a homo, entonces hay una hermandad entre hombres y por eso es el contrapeso de la sororidad. Así es, porque viene de sor entonces, de hermano. Soror, así como se le dice, fray es hermano, sor es hermana. Qué interesante, eso sí no me la sabía, ¿eh? Qué interesante. Está bien interesante, porque ahí vemos cómo hay un impacto, una consecuencia social a raíz de la palabra. Y del cuidado, así es, del cuidado del lenguaje, ¿no? Te decía yo hace un momento, y lo comporto con todos, la primera vez que yo escuché un mensaje en la radio, y en donde el comentarista o el anuncio, no recuerdo bien, pero decía, para todos y todas, para mexicanos y para mexicanas, yo decía, ¿qué sentido tiene? O sea, el todos es el plural y abarca para hombres y para mujeres, entonces yo no me sentía aludida, me parecía que era como una, como una necesidad, totalmente innecesaria. Y lo dije en repetidas ocasiones, incluso en frente de mis hijas, ahora, a la vuelta de los años, yo me descubro con un poco más de apertura para analizar, o sea, para cuestionar. A mí me parece que solo el ejercicio de cuestionar tiene mucha riqueza, y me encuentro yo en esa postura de disponibilidad, de apertura, y ahora escucho a mis hijas completamente cerradas criticando, o sea, lo que un día yo dije, ellas lo repiten. Entonces, me pareció bien importante cuando yo leo sobre las diferencias entre la fraternidad y la sororidad, y lo que implica socialmente hablando, lo veo en mi casa, lo veo como una consecuencia de dirección. Y aparte, ¿no?, el hecho de que la sororidad, tratas de resolver, ¿no?, una situación aquí, una situación que implica, ¿no?, la desigualdad de género. Sí. Como también me comentabas el otro día, ¿te acuerdas que había diferencia con la solidaridad? Sí, porque también me preguntaba eso, bueno, ¿cuál es la diferencia entre sororidad y solidaridad? Porque me parece que el valor está como por la misma dimensión. Pero la diferencia en la solidaridad es que probablemente la persona que vive la problemática no va a resolverla, y a mí me venía mucho el ejemplo de, escuchamos mucho la palabra solidaridad cuando existen terremotos, ¿no?, o este tipo de tragedias en cualquier parte del mundo, y entonces se promueve el valor de la solidaridad. Pero ciertamente, la persona que vive un terremoto no va a resolver su problemática. O sea, existe la solidaridad porque hay empatía por parte de las personas y se recibe ayuda, pero la condición no cambia. Y en la sororidad, sí. Fíjate que cuando estaba enfaticando eso, a mí me vino a la mente porque, bueno, yo me puse a pensar en qué momentos no he sentido la sororidad, ¿no? Y me vino mucho el recuerdo que ya he comentado en algunas ocasiones en los podcasts, de cuando tuve a mis hijos, ¿no? O sea, ahí, ¿en qué momento no lo sentí? Sí, sí sentí por parte de algunas personas, pero por parte de otras no, porque había mucho más crítica hacia mi rol como madre que consejos, que apoyo, que ayuda. No sé si me explico. O sea, era como, ¿y vas a dejar a la niña sin, no sé, sin calcetines? Es que te puede enfermar. Es que, ¿por qué la traes así? O sea, te sentías a mil por hora pensando, híjole, sí se me pasó. O sea, no, qué difícil, ¿eh? En lugar de que alguien llegara y te... A ver, yo te ayudo, yo te cargo a la niña, no te preocupes, vamos por los calcetines. No era esa la actitud de mucha, mucha gente. De crítica. Era de crítica. ¿Cómo se te va a olvidar? ¿Sí me explico? Entonces, creo que en esos casos es cuando... Bueno, yo me pongo a reflexionar. Ahí en esos casos no hubo... En ese caso específico no hubo sororidad. Entonces, ¿cuándo sería sororidad? Pues cuando, como te digo, o sea, me acercas y, a ver, ¿quieres que te cargue a la niña? O si quieres, yo voy por los calcetines, ahorita te los traigo. ¿Por qué? Porque entiendo que es difícil la maternidad. Y no necesitas ser madre para sororizarte. Así es. Incluso me puse a investigar eso, o sea, el... El cómo se conjuga el verbo, el verbo, y yo no encontré información, porque... Es un concepto nuevo entonces. Es un concepto nuevo, relativamente reciente. Este... Creo que algo de ahí, ¿no? De 2018 o algo así, ¿no? En el 2018 es donde se integra como término en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, estamos hablando de hace cuántos años. Este... Esto que dijiste con el ejemplo de la maternidad, que es un rol que se espera de la mujer y de cómo el sistema está diseñado. Por eso hablamos necesariamente del pacto patriarcal. Está diseñado para que la mujer cumpla con ese rol. Y que aparte lo cumplas perfectamente. Así es. Yo me acuerdo el mejor consejo que yo recibí cuando me convertí en mamá. Lo recibí de la mamá... De la abuela de mi esposo. Y me dijo, no tengas miedo. Y para... Hasta me pongo chinita. Qué buen consejo, ¿por qué? Sí. O sea, porque me veía como que con el miedo de cargar a la bebé y que si la bañaba. O sea, el de cometer un error cuando no... O sea, ni el bebé nace con un manual. Eso todos lo sabemos. Sí. Ni en el momento en el que nace o en el que tú te enteras que estás embarazada, tú te conviertes en madre. Sí, no es automático eso. No es automático. Entonces, para mí ese consejo de... No le tengas miedo al bebé. O sea, van a crecer juntos. Para mí fue así como... Un momento que me permitió relajarme. Oíjate que a mí no me dijeron nada. Para mí fue una acción. Porque ya mucha gente me había dicho muchas cosas. Entonces, pongo recuerdo de la persona que menos me imaginé. Que menos de construida podría estar mi suegra. Que en paz descanse suegirita. Pero ella, me acuerdo que llegó un día, nos visitó. Y yo toda así con las ojeras, ¿no? Porque ella tenía a mi hija como un mes de nacida. Y me dice, duérmete. Yo la voy a atender. Yo, no, ¿cómo crees? Dije, no voy a quedar en súper en deuda ahorita, ¿no? Pero no, pues es que estaba tan cansada y tan agotada que yo acepté, ¿verdad? Aún así, te vas a dormir con el pendiente, ¿no? De que es tu chamba, es tu función. Pero mi suegra me daba una tranquilidad de, oye, tú crees, tuve cinco hijos, vete a dormir. Tú crees que no tengo experiencia. Ahí está el descansar en la confianza que le depositas a una persona que sabe lo que está haciendo y que sabe por lo que tú estás pasando en ese momento. Y volvemos al punto. Ahí está el valor de la sororidad en donde vas a sacar a la otra mujer. Hablamos exclusivamente de mujeres. La sacas de esa situación en la que está. La ayudas a alcanzar igualdad o equidad o libertad o salir de la situación de violencia, ¿no? En un momento dado. Entonces, no necesitas estar deconstruida, necesitas tener empatía y aceptación de la otra persona. Eso es lo que necesitas, esas actitudes. Pero qué bonito sería estar deconstruida. Ah, no, claro que sí. Claro que es toda una vida de desaprendizaje. Desaprendizaje. Sí, así es. Hay un ejemplo que lo leí que me gustó mucho y sí quisiera compartirlo, que es el engaño de la Revolución Francesa. Cuando se gestan todos estos, previamente los ideales de la ilustración y se acuña el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y que esto implica que se inventan los derechos del hombre y del ciudadano. O sea, en ningún momento nadie se acordó de los derechos de la mujer. Y aunque lo platicamos el otro día, legislativamente hablando, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, pero en la práctica no es así. O sea, no nos encontramos con situaciones, las mujeres, en muchas dimensiones, que a los hombres no les sucede, ¿no? Y un ejemplo, como el otro día lo mencionamos, es una mujer cuando está en una entrevista laboral, no recibe, un hombre no recibe preguntas como las que recibe la mujer de si tiene planes para casarse o si tiene hijos o si tiene planes de embarazarse. Y ahí ya hay una desigualdad, ¿no? Ahí. Sí, sí, ¿no? Y tan solo ver la cuestión de los artistas, ¿no? O sea, la crítica de las artistas mujeres es más hacia el aspecto, ¿no? Sí, incluso hasta en temas de... Y las propias mujeres nos fijamos. Así es. O sea, no se nos permite a las mujeres envejecer con gracia, porque se espera que no envejezcas. O sea, se atacan las canas, las arrugas, o sea, el que mira nada más cómo anda, no se arregla, no se peina, no lo sé. O sea, como ese tipo de violencia, es bien fácil contrastarlo. Los hombres cuando tienen canas, muchas se ven hasta más interesantes. Pero las mujeres no nos vemos así. O sea, vivimos en un sistema en que nosotras mismas pensamos, porque yo lo reconozco, no me gusta verme con canas. No me reconozco en el espejo, y yo mismo espero ver a la misma de antes, cuando sería bien bonito aceptar. Por eso dijo envejecer con gracia, el aceptar el paso de los años, y lo que esto implica, física, mental, emocionalmente. Y que si eso pone en la canasta el tema de deconstrucción, pues, ay, ¿qué más quieres? Y la práctica de la sororidad radica en eso, en que no estemos hablando del cuerpo de otras personas, del peso de otras personas, o de las actitudes de otras personas. Aquí hablando específicamente, por ejemplo, entre mujeres, que es lo que tú marcabas, ¿no? Ejemplos. O sea, vamos a dar algunos ejemplos, solo por mencionar ejemplos de sororidad. Ayudar a otras mujeres a salir de una situación de violencia de género. O sea, si tú estás viendo y está en tus manos, ayudar o canalizar, o generar conciencia, es una reciprocidad entre mujeres, una hermandad. El ayudar a otras mujeres a sentirse, como decías tú, no hablar del cuerpo de los demás, ni de hombres ni de mujeres, pero ayudar a otras mujeres a sentirse bien con su cuerpo. Ayudarlas a que tengan independencia económica. Independencia económica es libertad. Y creo yo que si de algo habla el movimiento feminista, es justamente de libertad. Libertad de elegir lo que quieras para tu vida, lo que quieras para tu cuerpo, lo que quieras para tu condición de vida, para tu familia, para ti misma. Es libertad. Y ayudar a otras mujeres a luchar precisamente por la causa feminista. Y entendiendo como el feminismo, esta lucha por la igualdad de géneros, no es una pelea en contra de nadie. No, no, no. Y lo decíamos el otro día. O sea, incluso hablando de violencia de género, no es nada más para la protección de la mujer, es también para la violencia. También para la deconstrucción del hombre y de la mujer, porque a ninguno le conviene seguir promoviendo esos estándares. Me lo decía hace una mañana y me parecía así como tan contundente. Es que el sistema ya no funciona. Ya no funciona ni para hombres ni para mujeres. No, no, no. Hace mucho que no funciona. Hace mucho que no funciona. Hace mucho que todos tenemos que trabajar, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo va a funcionar un sistema en el que tú como mujer tienes que llegar a hacer todas las labores del hogar? Tú sola. Ya no funciona. No, no, porque las mujeres aportamos lo mismo. Y criticarnos porque hacemos menos unas o hacemos más otras tampoco es algo que vaya a funcionar, porque al contrario, este tema es de lo que plantea. O sea, hay que apoyarnos, ¿no? Hay que luchar por este cambio de chip que necesitamos, como te dije en la otra en suya. Sí. Por eso queríamos traer a la mesa, en este tiempo tan importante, el promover el valor de la sororidad en nuestra universidad, en nuestro entorno, en cualquier parte en donde estemos. Y nos gustaría despedirnos con una frase de Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Qué bonito. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.